saluditos no sé si me ven pero mara clemente por aquí saluditos a todos los que me siguen por las páginas en facebook estoy bajo maranjés clemente por unas razones de facebook era de bloqueos y cositas pero quería compartir con ustedes hoy estoy aquí en mi tarjeta de un poquito de mi caricatura y cositas aleatorias y quería compartir con ustedes quería documentar de verdad estar en récord que acá en librería loíza para febrero del año pasado tuvimos el honor de recibir a don rafael canser miranda aquí en librería loíza en su kilómetro 21.5 de su pr 187 y no solamente tuvo a bien este comandante de nuestra patria que siempre por siempre vivirá su memoria porque para eso estamos los que quedamos vivos verdad para seguir haciendo eco según el convencimiento que cada cual profece tener en esa visita él nos obsequió muestrario de la literatura que también él cumplió con dejarla este país aporte literario poesía y otros documentos patrios entre los que yo considero se destaca sobremanera su listado de los poderes anglosajones estadounidenses sobre puerto rico copia que él hiciera para noviembre del 2000 y la revisara en el 2012 no se ve pero más o menos para que sepan que la voy a leer fue de este documento que él nos dejó el sabio la publicación que él hacía como tantos otros la hacemos verdad como se puede como se puede así que espero aburrirlo sobremanera porque mi intención es dejar documentado grabado estos veinticinco poderes y la copia del documento está disponible para todos acá en librería lo hizo verdad para su copia su revisión el documento desafortunadamente no podemos prestarlo pero ya eventualmente cuando si hagamos algunas copia pues tendremos a bien como no distribuirlo a la comunidad sin costo porque eso es parte de nuestra misión acá en librería lo hizo así que dice así don rafael cáncer miranda poderes anglosajones estadounidenses sobre puerto rico número uno poder de reclutamiento militar sobre todos los puertorriqueños número dos expropiación forzosa número tres poder para involucrarnos en las guerras del gobierno estadounidense número cuatro imposición de tarifas y derechos aduaneros número cinco poder absoluto sobre nuestras relaciones exteriores sin representación de los puertorriqueños número seis imposición de la moneda y el sistema de correo estadounidense número siete poder para fijar los fletes marítimos y aéreos número ocho poder para regular la transportación aérea las rutas y líneas de servicio número nueve control del espacio aéreo número diez poder para regular y efectuar las comunicaciones exteriores número once imposición de la nacionalidad y ciudadanía estadounidenses y privación de la facultad para ostentar la ciudadanía nacional puertorriqueña la cual ha sido privada de reconocimiento internacional la ciudadanía estadounidense fue impuesta a los puertorriqueños el dos de marzo de mil novecientos diecisiete número doce poder sobre los asuntos relacionados con las que se han hecho número tres número tres poder sobre la inmigración y emigración número catorce poder sobre los extranjeros número quince poder para aplicar penas y castigos por delitos federales sin que el gobierno colonial pueda intervenir incluyendo la pena de muerte número dieciséis poder absoluto sobre las aguas territoriales y el servicio de guardapostas número diecisiete poder para pasar juicios sobre la constitucionalidad de las leyes de puerto rico número dieciocho poder para concertar tratados sobre asuntos de puerto rico por ejemplo la visita del papa el paso de embarcaciones con plomo con plutonio por aguas territoriales de puerto rico número diecinueve poder absoluto sobre nuestro comercio interior y exterior leyes de cabotaje número veinte poder absoluto sobre las patentes apropiación de invenciones número veintiuno poder del ejército la marina y las fuerzas armadas y las fuerzas armadas sobre puerto rico establecimiento de bases militares en territorio nacional sin el consentimiento de los puertorriqueños número veintidós poder sobre asuntos laborales y fijación de salarios número veintitrés número veintitrés poder absoluto sobre la radio la televisión y el sistema de cable se mantiene a los puertorriqueños virtualmente y comunicados del resto del mundo número veinticuatro regulación de los satélites y número veinticinco poder para vender o ceder a puerto rico a un país extranjero sin ni siquiera consultar a los puertorriqueños yo le añadiría el seguro social la triple extensión contributiva a la foralia pero como le digo el maestro revisó esto al dos mil doce se nos fue este año así que con ustedes Mara Clemente desde librería lo hice editorial la casi casi marrona dejando los comentarios para el colectivo y la sociedad civil puertorriqueña los veinticinco poderes anglosajones estadounidenses sobre Puerto Rico mientras comparten conmigo una de las caricaturas que me atrevo a hacer por aquí muchas bendiciones y que viva Puerto Rico libre soberano revolucionario latinoamericano y africano